Hoy queremos presentar desde el área de Cultura la programación de Bibliocultura para este 2024. Para los días 25, 26 y 27 del mes de marzo se llevará a cabo en la Biblioteca Alcalá Penceslada la actividad Cuento Sonoro y en la Biblioteca Antonio Machado se llevará a cabo un Escape Room literario. También en estos días, como novedad, tendrá lugar la representación teatral en Lazarillos de Torres y El Ciego de Bujaraiza, en todas y en cada una de las pedanías. En el mes de abril, el día 2, celebraremos el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, donde se desarrollará la actividad Cuentos con Gloria. El día 23 habrá una actividad titulada sorteo de reseña y donde, bueno, quién mejor para recomendar un libro que alguien que lo haya leído y realizaremos un sorteo entre todos nuestros lectores. Desde el día 10 al 6 de mayo tendrá lugar también en cada una de las pedanías el Teatro al Aire Libre con la representación de Rosy, la tejedora de cuentos. El 24 de junio, en conmemoración al nacimiento de San Juan de la Cruz, tendrá lugar la presentación de la reedición del facímil titulado Dichos de Luz y Amor. El 5 de octubre, y para conmemorar el Día de las Escritoras, tendrá lugar un encuentro literario con la periodista Sonsoles Ónega, premio Planeta 2023, con su novela La hija de la criada, que se llevará a cabo en el teatro. El día 24 de octubre, Día de la Biblioteca, se representará la obra teatral La maleta de mi abuela, aquí en el Salón de Actos de Casa de Cultura. El 7 de noviembre, con motivo del Día del Ilustrador, tendrá lugar una narración para el público familiar a cargo de Nono Granero. Posteriormente, habrá un coloquio hablando de libros, de sus ilustraciones y de su propia vida. Para finalizar el año, y con motivo del Día de la Lectura en Andalucía, habrá un reconocimiento a nuestros lectores en la modalidad adulto e infantil. Y concluir diciendo que desde el Ayuntamiento de Andújar seguiremos trabajando para hacer una programación que cada vez vaya creciendo más y que sea del agrado de todos y la podamos disfrutar. Muchísimas gracias.